15 de septiembre, en Quepos, en Bahía Azul, un lugar diferente, te presenta a Fir Marchena y a Alan, clase 2, un dúo que te va a hacer disfrutar de la buena salsa, el merengue, la bachata, la cumbia, el bolero y la charanga, si mi amigo, y si quieres cerrar, hasta ranchero le cantamos, así es que lo esperamos, este 15, 15 de septiembre, en el mejor lugar, a bailar, a disfrutar, 4 horas de buen baile y buena música, en Bahía Azul, aquí en Quepos.